¡Hola amigas de Dos Creed! Hoy les voy a contar de las series que me gustaron mucho del año pasado, 2018. No, pero son como de terror o suspenso y es intriga. Ya saben, las cosas cochinas que a mí me gustan. Les traigo cuatro. Son bastante populares, pero por si no las han visto, aquí están mis recomendaciones para que vayan a verlas y sigan contribuyendo al capitalismo y a Netflix. ¡Gracias! Les voy a empezar con Rey Kim. Es una historia... ¡Ah! Mi libreta. Donde sale Lidia Wilson. Se trata de que ella es una chelista y un día su mamá se suicida. Entonces a partir de ese suceso, pues empieza a investigar alrededor de su muerte. Porque se le hace muy raro, ¿saben? A mí también se me era raro que mi jefa se suicidara y empieza a encontrar cosas que no están tan chidas. Y bueno, termina en un pueblo muy extraño y empieza a saber más cosas. Está muy chida. ¡Tienen que verla! Es que no sé si espoilearlos o no. Es que se metía Kriko. Mi único comentario negativo por el cual está en el cuarto lugar es que la serie empezó como muy chida. Te explicaban todo. Iban desarrollando bien la historia, los sucesos, los personajes, la trama y todo. O sea, de por sí la serie es muy corta. Tiene seis capítulos. Entonces como que a la mitad empezaron a hacerlo corto. Y siento que el final fue muy abrupto y que pudo haber continuado. Entonces sí, ese es mi único fallo. Pero en general está muy bien. Y de pronto se ven a desesperar con la actuación de Lydia Wilson. Pero no es su culpa, sino que sí es su personaje. Pero es como... Es desesperante porque la morra actúa de manera en la que uno no actuaría normalmente. Pero Bella está buena, está interesante. Además está cortita y se la echan en un día así. Ahí me dicen que tal. En mi tercer lugar está Maniac con Emma Stone y Jonah Hill. Y la neta yo no planeé ver esa serie porque está Jonah Hill y me revienta en mal sentido Jonah Hill. No lo soporto. Y no es que actúe mal, pero no sé. O sea, me da incomodidad muy gacho. Bueno, se trata sobre psicología, regresiones, medicamentos e introspección. Conocerte a ti mismo. Está muy cool. Me hizo llorar. También está cortita. Creo que tiene trece capítulos. Están muy entretenidos. Desarrogan bien a los personajes y a la trama. Les digo, personalmente mi único problema fue Jonah Hill. Pero es como muy tonta poner ese punto. Pero ya lo puse. En segundo lugar está Sabrina. La nueva Sabrina. Lo que tienen que saber antes de que empiecen con... Es que no es igual a la de los noventas. Pues obviamente no es igual a la de los noventas. Existe algo llamado Archie Comics. Que tiene en su propio cómic llamado Archie. Que de hecho se hizo una serie de este personaje que se llama Riverdale. Que también está en Netflix. Y Sabrina es un personaje secundario de este cómic. Y pues a partir de eso le hicieron un cómic de ella solita. Basado en el original. Todos muy lindos, muy nice, muy pipiris y rositas. Y actualmente como que se rehizo todo esto. Y ahora son personajes un poco más darks, más oscuros, más rebeldes. Entonces si esperan ver como los mismos personajes de Sabrina. Van a ver a los principales que son la tía Hilda, la tía Zelda, Sabrina, a Salem. Pero Salem no habla. Pero está muy cool. O sea, está como muy bien argumentado. También otra cosa que veía que mucha gente no la veía. O que la dejó de ver. Fue porque Sabrina se comportaba como lo que es. Como un adolescente. O sea, yo a mis 15 años, 16, que es lo que tiene el personaje. Actuaba muy mal. O sea, era muy torpa y muy tonta. Entonces, o sea, Sabrina actúa de acuerdo a su edad. Ches criticones. Como si ustedes a sus 15 años hubieran sido doñes. Chidos. Ches ridículos. Ches botacos. No hombres. Ches negros. Les voy a hacer unas fotos luego de todo a sus 15 años. Vergüenza les va a dar también a ustedes. Bájala. Qué asco. Aparte de negro. Trata el ocultismo. Historias de fantasmas. Y van a ver como muchas referencias a otras brujas. No sé, como que todas las historias que mencionan están bien establecidas. Súper recomendado. Y por último, mi favorita del año, que la vi como dos veces. Hill House. La original, bueno, está basada en un libro de Shirley Jackson de 1959. Que trata sobre una mansión que era de Hugh Crane. Quien era una persona muy mala que había matado a sus hijos. Y en el presente llevan a personas con problemas para dormir. Para ir a la mansión a hacer como pruebas. Algo así. Y los personajes principales son Theodora, Lou, Lily. Y el profesor, ese, que les hace el examen. Bueno, básicamente de eso se trata la historia. Y la escritora se basó en casas embrujadas de Estados Unidos y del mundo. Para completar su historia de la casa Hill House. Hay una película de 1963. Una de 1999 con Catherine Zeta-Jones. Con Owen Wilson, Virginia Madsen, Liam Nelson. Que es básicamente muy apegada al libro. No está tan mal. Pueden verla, está palomera. Pero en esta serie como que tomaron lo esencial de la historia original y la rehicieron. Entonces, esta es una mansión. Pero todos los personajes son familia. Entonces, Hugh Crane, que en este caso será como la persona malo, actualmente es el papá. Y todos los demás son hermanos. Y aparte agregan a dos personajes más como los hermanos para hacer la historia. Y la neta está súper chido. De momento nada más tiene una temporada. Creo que le van a hacer una segunda, pero no sé. Hugh Historia es de fantasmas. Todo está bien argumentado. La trama es muy interesante. Está entretenida. Los sustos son muy acertados. Son un tráqueo increíble. Ay, la van a disfrutar mucho. Y si les gusta, díganme. Y si ya la vieron y también les encantó como a mí, díganme. Porque yo la amé demasiado y la voy a ver otra vez. Y amigos, este video estuvo cortito. Pero me parecía esencial contarles para que se entretengan en la vida y no se suiciden. Espero les haya gustado el video. Dejen sus comentarios. Suscríbanse. Denle like al video. Vean los demás. Compártanlo. Síganme en mis redes sociales. También las de Dodo. No se las voy a dejar. Ahí las buscan. Y ya. Besos en el Yoyopo. Bye. Chau.